Gourmet FM, 100% vinos y gastronomía pensado para ti, de la mano de Fran León y Rafa Amores. Y en principio, aparte del tema del fruto, ya cuando te sientas y tienes ahí enfrente, por cierto, se sentaron enfrente Maite y Álvaro, que estaban en una mesa. Bueno, buena mesa, buena mesa. Muy buena mesa, muy buena mesa. Bueno, aparte de los finalistas, solo faltaba que hubiéramos puesto en la mesa a Abel y a Florian, yo hubiera estado allí los seis repartiendo los premios, los tíos, vamos. ¿Qué tiempo dedicasteis a...? ¿Cómo enfocasteis el vídeo? Pensamos más en descartar, más que en buscar una línea que nos indicara qué es lo que teníamos delante. Hemos descartado más qué nos encajaba a olfato, a gusto, quizá más, que lo que era buscar unas propiedades características de cada uva o de cada vino. Lo que teníamos delante. Entonces, por el listado por delante de test, lo primero es descartar lo que tú crees que no es por evidencia y luego ya centrarte en lo que tú coges la copa y dices, bueno, esto es perdero. Y quizá sobre eso, tú que tú te lo llevas a la nariz y sabes, esto es perdero. O crees que es perdero. Claro. Y a partir de ahí, claro, las frutas aromáticas, coacciones acribuladas. Y de los tres vinos que enfrentasteis, blanco, rosado y espumoso, ¿cuál consideraste que las fue más dificultoso? Porque no sabemos la evaluación, es decir, sabemos qué pasa ahí, pero nosotros ni los jurados sí que tienen las notas, pero yo no sé cuál de los tres vinos ha sido mejor. ¿Cuál sensación tuvisteis vosotros que fue el espumoso, quizá, no? Sin duda, fue el que más nos decidió, ¿no? Claro, yo creo que la gente, en un grupo de catadores, que dio la suerte, porque hay que comentar que cada categoría de vino se sorteaba y hasta el momento final del sorteo no se sabía que espumoso sabía. Mirad, trae espumoso allí, uno blanco, seco, otro rosado, seco, y dio la casualidad que salió un semidulce, que a los catadores no nos suelen gustar las cosas, se hizo descuadro a todo el mundo, ¿no? Y nos despadró un montón, pensando incluso que era un vino fristante, que... Bueno, podía haber sido, ¿eh? Claro, claro, claro. Entonces, bueno, eso es parte de lo bonito, ¿no? Totalmente, porque precisamente yo hablaba con un amigo José Miguel Barrón, esta semana que tenía suerte de estar en el Correcimo, y hay vinos de 2 euros y vinos de 100 euros. Si todos los vinos del concurso los ponen a 100 euros, los van a identificar los que tienen dinero para 100 euros. Si pones vinos de 2 euros, desde luego los puede identificar cualquiera que tenga a partir de 2 euros. Es decir, muchas veces cuando se habla de poner vinos buenos, bueno, ¿qué son vinos buenos? Depende para cada uno, otro no lo guste. Y es verdad que yo hago una defensa por los semisecos públicamente, porque son números muy bienes. Es decir, no las voy a enfrentarse. Al vino espumoso más vendido en Andalucía es como mismo. Yo no decido en España, pero en Andalucía es el vino más vendido es el semiseco. Y un profesional del mundo del vino debe de conocer el producto que más se vende. O sea, que te guste o que no te guste. Claro, reconocer, debes conocer. Pero de nuevo era difícil, porque en el momento que aumenta el volumen de azúcar, y ahí ya, sacada varita y tal, fue un pequeño suerte y la acertamos, ¿verdad? Fue una de las preguntas que creo que nos marcó el camino para lo que pasó más tarde. Y luego la ronda final, ¿cómo la visteis? Porque yo enfrentaba ahí a un tinto y a un generoso. Bueno, pues ahí coincidimos en el tinto de primera... Yo creo que cuando reconoces un vino... Pero aceptasteis el nombre del vino. Sí, sí, sí. Cuando reconoces un vino porque lo hayas trabajado, porque lo consumas, porque lo tengas en... Es como me ha rodado todo, ¿no? Y ahí, pues sí que lo teníamos bastante claro. En los otros dos, quizás, pues bueno, discerpamos en puntos, en cosas. Pero bueno, lo que se trataba era eso, ¿no? De diversificar y pensar qué es lo que nos convenía más en ese momento. Y oye, mira, pues salió bien. Y el segundo vino, que fue un generoso, una... Manzanaña de la Lorela. ¿Qué pusiste vosotros? Pusimos que era manzanilla. No, era para los palominos finos. Pusimos que... Pajuelo de flor, viento... Que era fino. Fino. Que era fino. Sí. Era lo típico que la mayoría de la gente que reconoce. Nos decían más, yo creo, organolísticamente como un fino... Sí, sí, sí. Yo cuando los compañeros me dijeron si pensaba un fino, y lo sé que era una manzanilla mucha vez, y yo era puesto de fino. ¿Qué es lo que? Sí. En el nariz, desde luego, a mí cuando yo lo canté, dije, si es que yo entiendo que se ponga fino, porque al pronto te tira esa complejidad, porque es una manzanilla con mucha complejidad. Y ya entra en otro tipo de edad, ¿no? Ahí lo que faltó, el factor fue que, bueno, cada momento que decidimos las gracias a Enrique Carrillo, del Consejo de Orgadón, Monsignor Morídez, y que más de uno, yo no he visto las evoluciones de Rafa, pero la gente ponía fino y montilla, porque veían ayer Enrique. Y al final, fíjate, cómo el efecto visual de aro, que no está en la copa, te puede llevar a un error. Porque seguramente, con todo el periodo del mundo, la mayoría, si no llega hasta Aremi y Enrique, hubieran puesto fino de Jerez. Sí, a la conclusión. Vieron, dijeron, estos finos, según lo que ellos me han contado, vieron a Enrique, y en la final de Jerez. Dijo Pequi y fino de Montilla Morídez. Claro, eh. La psicología es así. Y en eso, de verdad, los quiero compartir, porque tengo la suerte de mucho, cuando yo los concurso de Qatar y los paneles de Qatar, mirar por el radio de los a la derecha, y tienes pegadores rojos, se puede tocarlo. Porque más vale equivocarte, pero con lo que sientes, que equivocarte por lo que crees. Y en el momento en que levantaron la cabeza, y vieron a Enrique, la mancha llegó a Montilla. Y podía haber hecho Montilla, desde luego. Todo estaba dentro del bombo. En el bombo estaban todos los vinos generosos de nuestra tierra. Pero en este caso, yo creo que particularmente en estas cosas hay que apostar por lo que primero pienses. No intentar darle vuelta a Ari, darle lo que te venga. En ese momento, yo, la primera impresión en una cata ciega, la mayoría de los catadores hacía, dice lo mismo. Nada de coger y tirarte atrás pensando, te lo llevas a Ari, te lo llevas a la boca, te lo llevas a la sensación. ¿Qué siento? Pum. Digo eso. Y no cambies, porque si no al final, como sabemos lo complicado que es catar a ciega, muy, muy, muy complicado. Hay mucha variabilidad. La grandísima cantidad de vinos que tenemos en España, porque eran todos vinos nacionales. Muy difícil. Al final, mejor dejarte llevar por la primera impresión. El problema es cuando hay dos primeras impresiones. Claro. El año pasado fue un palo cortado, ¿te acuerdas? Y también dio mucho juego. Cayó un palo cortado. Y eso sí que es difícil. Porque además cayó un palo cortado de nuestra querida familia Díaz Mérito, que es un palo cortado, que acaba de salir al mercado, como ahora nos contará en los minutos de queda que es lo que tenemos en la mesa. Y cuando un palo cortado, que es un vino muy ambiguo, donde puede tener la biológica en la boca, o al contrario, la oxidativa, y no conoces la marca, ¡pah! Apaga, vamos, ¿no? O sea, te coge completamente fuera de juego, ¿no? Ya te desubica. ¿Qué nos habéis traído para celebrar este éxito? Porque ahora tiene una gira, ¿no? Hay una gira que va a exportar. Una botella muy bonita con una etiqueta negra que pone P.C., Selección de barricas antiguas. Yo quería que ponía equipo ganador. Ponía de winner is pareja campeona. Pareja campeona. Los tíos son tan eso, les han hecho su vino. Bueno, a ver, esto es una nueva línea de la firma de la firma Puro Tinto y es pues una nueva apuesta por la distribución de vino con ciertos vinos singulares, digamos, ¿no? Entonces, hemos arrancado un proyecto de un vino reposado estilo palo cortado donde lo envasamos en 33 centilitros. Creo que ese es el éxito. Y es que son vinos que suelen costar dinero y en un envase más pequeño pues da opciones a que se pueda comprar a más bolsillos. Incluso a nivel horeca pues puedas consumir una botella completa sin que te dé una cosa poder dejarla en el restaurante. Es un proyecto que, bueno, que ha arrancado con buen pie y que estamos muy contentos. Alejandro, que lo tienes ya posicionado en la noche de Madrid, ¿no? Así es, así es. Y la verdad es que, bueno, encantados, encantados de que apuesten por un producto tan personal. Porque tiene un tamaño que la gente en vez de pedirse a Jim Tony dice, no, yo lo que quiero es mi copita de generoso. Y se la pide para él solo y al final son dos copas de vino, ¿no? Esa era la idea inicial. Bueno, estamos encantados. Van a salir cosas nuevas que ya os las iremos contando y... Qué bien. Fantástico. Pues muy bien. Pues la verdad que está muy rico como se suele decir la expresión con mucha franqueza. Muy fresco. Fácil de tomar. Muy fresco, el alcohol muy bien integrado, las sensaciones oxidativas son muy profundas, un vino que tiene mucha complejidad de retrasal y bastante largo, ¿no? Es decir, tiene mucha personalidad y es muy grato, ¿no? ¿De qué volumen de alcohol estamos hablando? De 18, gracias. Bueno, pues estamos aquí delictándolo. Ya veréis la foto, el color tan bonito que tiene y yo creo que qué mejor vino que un vino precisamente que hace la dualidad de la oxidativa con la biológica. Por aquí tenemos a Alejandro, que es el gerente, el propietario, el chef ejecutivo del restaurante Puro Tinto. Y Aurelio es... Administrador de lotería. Administrador de lotería, amigos, para que veáis como siempre. Número 44, donde dormía la ubicada en el Parque Alcosa. En el Parque Alcosa, en el centro comercial, en el centro comercial. En el centro comercial de Parque Alcosa pueden ir no solamente a comprar un décimo de lotería o una primitiva, sino a darle la mano al campeón del concurso de cartas por pareja. La verdad es que está bien, voy a hacerme la primitiva y le pregunto al lotero de qué vino me compró. Sin ninguna duda, yo creo que como... Con ser de ayer gordo, el vino con el que se va a celebrar, buenos señores, va a ser sin ninguna duda. No vamos a ver cosas raras como se... Un día lo veamos en la tele y con el espumoso de barro, digo, que yo... Por favor, por favor. Bueno, eso es para que veáis que el evento del segmento estuvo abierto con todo tipo de público hasta los loteros. Yo tengo querido un cariño a toda aquella persona que realmente tenía ganas de pasarlo bien, de hacer una convivencia y que como siempre decimos, el aficionado al mundo del vino tiene un gran conocimiento porque es su hobby, que es lo que al final, tanto Rafa, Alejandro como yo, tenemos la suerte de dedicarnos al sector del vino, es nuestro hobby y ya está, es quien trabaja Demetre y su hobby es el vino, es quien trabaja en una administración de lotería, es regente de la administración y su hobby es el vino. Dice que son completamente paralelos, que ni a todos los camareros les gustan los vinos, ni a todos los cocineros, ni a todos los gerentes. Ni a todos los camareros han hecho la formación que Aurelio tiene y que Aurelio es una persona interesada, que se ha formado, ha hecho sus cursos y... Ya lo dice Pancho Campos, ¿no? Y eso se... El que más sabe de vino es Julio Iglesias. Sí. Aquella persona que realmente le gusta el mundo del vino te encuentra muchos aficionados que pueden trabajar médicos, abogados y su hobby, su nación y se forman, viajan, conoce el territorio y además Aurelio ha pasado de... Ahora está el bicho en Oporto, ¿no? Cuéntanos algo sobre ese viaje a Oporto que ha dicho. Con José Maceo, José Antonio Domínguez de Cata Sevilla y amigos y compañeros del alma hemos estado en el Douro, bajo Douro, Oporto y alto Douro y aprendieron un poquito más del maravilloso mundo del vino en Portugués que es espectacular, sencillamente espectacular. Pues para terminar te informo de que van a venir a... Bueno, los embajadores de Portugal de España vienen a Sevilla a la carrera de la Vardero y vienen a Jerez que allí va a organizar nuestra carrera de Maricarmen en Miscata a dar formación de vivas portugueses. Porque hay que reconocer públicamente con nuestro cerramos que nuestro querido Aurelio ha pasado directamente de clasificarse en la final a la formación directa de Montilla Morile que va a tener el próximo año. El premio ha sido el acceso directo a... Y recordar que Pilsa le regaló un curso que me ha dado a... Un curso de verdad. De Pilsa va a ser muy bueno. Una jornada entera allí que ya se pondrá caldo en contacto con vosotros. A ver si me acompaña a los compañeros. Claro que sí. Bueno, porque nos vamos que se nos acaba el tiempo y tenemos que... Con los ganadores. Felicidades, ¿eh? Baja. A ver si me hagan gracia. Claro. Gracias. 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 Gracias.